¿Qué pasa con el agua potable? 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 Desde el 6 de febrero que hay sectores de Palpalá que venían manteniendo este problema y bueno, nosotros hicimos las presentaciones como deben ser y como corresponde ante las autoridades y los organismos que tienen competencia en lo que es, sobre todo, defender primeramente a los ciudadanos y segundo, hacer que se cumplan las normas establecidas para que la provisión de los servicios sea con la calidad y también que contemple, digamos, todas las normas que tienen regidas a través de esto. También la municipalidad vino trabajando en este tema la semana pasada con gente de SUNIBRON, entonces tomaron muestras de agua para su análisis y también a lo que Agua del Estado mandó, que ellos también habían hecho un reglamento y seguramente ellos cotejarán todos los informes y de ahí saldrá el resultado final a lo que vienen planteando los vecinos. Bueno, yo les digo a todos los vecinos, no solo de Palpalá, a los vecinos de la provincia, la Defensoría del Pueblo está para escuchar y para receptar cada uno de los reclamos cuando uno sienta que se le está perjudicando por parte del Estado o por parte de alguien un derecho. Tienen libre acceso a la Defensoría del Pueblo, lo que presenten tenga la plena seguridad que se va a dar trámite sin ningún tipo de selección de nada. Así que, con toda confianza, lo que tengan que reclamar, que se hagan presentes en la Defensoría en el horario que habitualmente atendemos, de 8 a 2 de la tarde, en Arenales 1219, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!